Al final disfrutamos jugando, es nuestra pasión, por eso nos dedicamos a ello y tener, más viniendo de una derrota, al final viene de una derrota, estás deseando más que llegue ese próximo partido para demostrar o para volver a hacer las cosas bien. Por eso yo soy partidario de que estos parones que no los hubiera, porque yo prefiero jugar todos los fines de semana y más viniendo del partido del otro día y de no poder conseguir los tres puntos. Es una derrota dura porque fue contra un rival de tu liga, por decir así, que tiene los mismos objetivos que tú. Pero como él dice, es una derrota dura, pero bueno, ha pasado, siguiente partido. La liga es un campeonato de larga distancia, no te puedes quedar solo en un mal partido, en un mal resultado. Tienes otro partido importante ahora y ir a por él. Obviamente, cuando se pierde o cuando no se gana, cuando ellos son varias jornadas sin ganar, es porque algo falta. ¿Qué? No sabría decirte con esa actitud. A lo mejor un poquito más de organización, ser ese equipo rocoso que lo hemos sido tras muchas jornadas, que encajaba gol muy difícil. Bueno, volver un poco a la senda de los primeros partidos donde éramos nosotros los que dominábamos, creábamos peligro, éramos un equipo difícil de batir. Pero como te he dicho antes, delante hay un rival que también te conoce e intenta minimizar sus errores y bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Vamos a jugar contra Las Palmas, tenemos que saber cuáles son sus virtudes, sus defectos y bueno, al partir de ahí intentar atacar y volver a ser el equipo que éramos en la primera jornada. Yo lo vi bien, yo lo vi bien. Ya le vi muy bien el partido de ida con el Villarreal, yo jugamos contra él. Y bien, ese gol es positivo sobre todo para él, para él, para que coja confianza, para que se pueda sentir importante, ¿no? Al final, hizo un buen trabajo el otro día, llevaba buenos entrenamientos, pero bueno, ha hecho un buen trabajo. Igual que lo estaban haciendo Alex o Boatén o el que le tocaba jugar, estaban haciendo buen trabajo, buen esfuerzo y bueno, él tuvo la recompensa que pudo meter ese gol. Pues como todos, ¿qué partido va a ser fácil ninguno? Va a ser un partido muy duro, ellos a lo mejor tienen esa presión más que tú. Si muchas veces hablamos o se puede comentar o escuchar a la gente aquí en la ciudad que el equipo no está bien, que tiene que recuperar esa forma de jugar, imagínate que no estarán pensando allí en Las Palmas, ¿no? Yo creo que igual que aquí, allí dentro del vestuario, tienen que tener tranquilidad, al final faltan muchísimos partidos, son muchísimos puntos, tienen cosas a mejorar, que mejorar, por eso están donde están en la clasificación y nosotros tendremos que aprovecharnos de la situación en la que están, ¿no? Ese nerviosismo a lo mejor que pueden tener o esa ansiedad de intentar necesitar sacar puntos lo antes posible, a lo mejor es un handicap para ellos que tenemos que aprovechar nosotros para poder ganar el partido.